¿Te has preguntado por qué nos asustamos? En esta oportunidad lo vamos a averiguar. ¡Acompáñame! Nos encontramos en el Museo Interactivo Mirador. Te cuento que el susto es una reacción automática e involuntaria en respuesta a una amenaza percibida de manera repentina. Esto conduce a cambios corporales que nos preparan de mejor manera para enfrentar este posible peligro. Por ejemplo, nuestras pupilas se dilatan para visualizar hacia dónde podemos huir. Todo este proceso dura instantes de segundos. Y tiene un solo objetivo, la supervivencia. Luego de responder de manera automática frente a esta posible amenaza, afortunadamente contamos con otras áreas del cerebro que nos hacen reflexionar si efectivamente ese elemento que nos causó el estado de alerta es realmente un peligro. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen distintas formas de responder frente a una gente que nos asusta. ¿Tú cómo respondes? La forma en que te asustas es debido a que nuestro cerebro está biológicamente programado para responder de esta manera. Pero, ¿qué ocurre con las películas de terror donde sabemos que no existe un peligro real? ¿Qué te pasa a ti con ellas? Las películas de terror tienen un ambiente oscuro. Además, incorporan elementos que nuestro cerebro no está acostumbrado a identificar. Por ejemplo, personajes con similitudes humanas, rostros deformados o forma de ojos extraños que pueden atemorizarnos. Todos estos elementos son mezclados con elementos cotidianos que confunden a nuestro cerebro, generando estado de alerta. Sin embargo, ¿por qué hay personas que no les da susto las películas de terror? Porque estas personas logran identificar que realmente el elemento no es un peligro, llegando incluso a disfrutar de la película. Pero el susto, además, puede ser una reacción aprendida. Por ejemplo, si desde pequeños hemos visto que nuestros cercanos se asustan con arañas o con ratones, lo más probable es que aprendamos de esa conducta. De ellos depende la vida de la lusera de la familia. Hemos estado hablando del susto y cómo corporalmente respondemos. Pero, ¿qué diferencia habrá entre el susto y el miedo? ¿Cómo responde nuestro cerebro? Esa pregunta te la dejo para que la averigües. Nos vemos en un próximo capítulo de Porque todo tiene su ciencia.